Música Muy bien, el tema que ahora nos compete tiene que ver con la violencia en las calles de nuestra ciudad. Estamos hablando de un joven que el pasado fin de semana a la salida de un boliche bailable fue agredido ferozmente. Se trata de Guillermo Pampillón, fue agredido por un grupo de muchachos a los que la policía aún no ha logrado identificar. El joven quedó prácticamente desfigurado su rostro y por tal motivo se ha decidido no mostrarlo en cámara, aunque sí tenemos el testimonio de su propia voz. Bien, vamos entonces a compartir este testimonio. A ver, contame, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue? El tema es que yo salía de la discusión y bueno, casé así para el lado de allá, porque bueno, la idea era ir para lo del chilo de la guisa, que ahí se juntan todos los gurises, chupaban, fumaban, fumaban como así, ¿no? Yo no le iba a decir que fuman, porque decilo, así por la tele, está pa'l culo, pero fuman, ¿no? No lo vamos a negar. A veces, a veces alguno se fuma de más y bueno, le sale el trolo adentro y se pone, se pone mimoso, pero bueno, con una buena laseada lo calma. Entonces, bueno, sí, yo caso así para el lado del chilo y a la media cuadra me salen nuestros gurises. Yo los conozco y los conozco porque había sido, había sido que, bueno, sí, que la hermana de uno de ellos tiene un hijo con el labio para afuera en la cuadra. O sea, uno de los ocho, nueve, que los nueve gurises que tiene es del labio para afuera, ¿no? Ahora anda con otro macho viejo que dice que la caga azote, no sé, parece cosas raras, pero no sé, eso se lo dejo así para usted haga una investiga o más así, ¿no? Entonces, uno de estos rochos casi así me dice, cuando iba pasando, ¿viste? Sí. Casi me dice, ¿para dónde vas vos? Y, o sea, y yo, ponele, vamos, sí, vos podés preguntar para dónde va uno, pero si cuando te preguntan, encima te mira, casi te mira feo, eso para mí, yo le digo así lo que es, para mí es faltar respeto, don Pereta. Ajá. Eso, yo le digo la verdad lo que es, es faltar respeto. Y es como que te digan que sos la peor basura, las peor mierdas que hay, como si... Pero, ¿cuántos eran los que componían el grupo que te intimidaron? No, nada, tampoco es para que digan, no sé, vamos a intimidar, pero lo último, lo último, lo último que haría con estos negros, intimidar. Pero, ponele, por lo menos, por lo menos seis, siete. Entonces, casi me pregunta es, ¿para dónde iba? Por lo cual, sí, por lo cual le respondo, a la casa de tu novia. Porque, vamos a decir, vamos a decir lo que es, porque si eso te falta el respeto, o me falta el respeto a mí, yo no tengo por qué tratarlo así como todo suave, todo romántico. A lo cual, entonces, salta otro negro en fondo, más fiero y con menos dientes que el tipo este que me estaba hablando. Sí, casi dice, está tomando mucha confianza, vos, colega. Y uno, uno no es, no es que sea mal educado, porque en la casa de uno, en la casa de uno, más que uno sea humilde, más que uno sea humilde, es educado. Y yo soy educado. Pero, no voy a dejar que ningún negro de mierda me hable así. Entonces, casi le digo, mucha confianza toma tu hermana, pariente, le dije. Y ahí me entró en la surtí. ¿Y con qué te pegaban? ¿Solo con puños? ¿Te puteaban? ¿Usaron algún elemento punzante? ¡Dice, cuñado! ¿Qué me te pasa vos, lagarto? Llegué pa' tu casa esta tarde. No, usaron, ¿cómo sé? Usaron un elemento punzante, porque yo en un momento de la pelea, pues yo me estaba tirando pa' un lado, pa' el otro. Pues yo tengo técnicas pa' pelear, ¿vió? Ajá. Me tiraba pa' un lado, pa' el otro, de unas técnicas me enseñó el negro leite. Ajá. Entonces, pa' pelear, es técnica pa' pelear con más de siete. Porque hasta seis yo lo pudo tupir fácil. Sí. Hasta seis yo, pero ya eran siete. Y yo le decía, en un momento sentí un elemento punzante, porque yo sentí en la espalda como que si me adentraba un clavo así, no le podía decir, no le podía decir si fue un clavo de techo, pero como vi que uno tenía madera, calculo que podía haber tenido un clavo en la punta. Pues los negros son de meter madera, clavo en la punta de la madera. Y después, bueno, caen las motosierras, sevillanas, toscala que hayga, evillacinto, ¿no? De todo. Sí. Bueno, yo ponéle, ponéle, por lo menos, por lo menos algo, yo lo que estoy más satisfecho, que por lo menos algo me defendí. A uno le encaseé a morder el lomo, cuando lo tenía él. Era un asco, un asco el gusto, grasa me quedó en las bocas. Decías que al menos uno de los que te atacaron lo reconociste. ¿Alcanzaste a identificar a los otros? Mirá, yo los tengo vistos, tengo visto el amatineo de algunas peleas en los barrios. ¡Dice dominado! Pero en tu casa te ha dado dominado. Estos negros son así, uno tiene que saber manejarlo, y más que uno esté hablando en la tele, eso sale como le da la envidia. Yo a uno de estos negros lo voy a su tía, ahora cuando termine la nota. A ver, contanos a nosotros. Yo le decía que lo conozco ahí, algunas de las peleas en los barrios, y hay uno que tiene así un tatuaje de un cristo, acá en el brazo izquierdo. Más fierro que la puta el tatuaje, no sé cuál puta se lo hizo. Parece Bernardo Bómez en vez de Cristóbal. Y yo le dije a los milicos que buscaron así, que buscaron así uno con un tatuaje, así como le digo, dono. ¿Y vos hiciste la denuncia en la policía? Mire, yo, o sea, yo fui. Fui a la policía, pero no me quisieron tomar la denuncia. Pues, no soy de ir mucho a la policía, pero que casó ahí al rato y que estaba en la oficina delante y me dijo, vos negro, seguro te metiste en algún quilombo, como siempre. Tomate la capa y si llega a venir el jefe, te mete preso por lagarto, no mames. No, entonces, casé. Casé, bueno, yo al otro día mismo, no mames, y así, fui a la fiscalía. ¿Y ahí hiciste la denuncia? ¿La fiscalía? No, 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 porque había sido que estos, había sido que estos araganes no atienden a la tarde, veo, de los centros cílicos, eso, entonces yo fui a ponerle, ponerle así, tipo, tipo cinco, fue cuando me levanté, porque después de los milicos, que los milicos, si no, no me quisieron tomar la denuncia, casé, me calenté y me cerré las casas, a chupar, escuchar cumbia con el equipo, al mango, hasta la, hasta la día de la mañana, eh, pero después, el martes, o si lo que fue el día del martes, sí, sí, pero así, vos venía a pagar, eh, pero como son, después uno, no quieren que lo, que lo estén cagando guachazo, no, le decía, que lo que le estaba diciendo era el martes, que el martes fui, hice la denuncia, eh, a lo cual, me dijeron que iban a hacer todo lo posible, por establecer el hecho, pero así, vos nomás sabés, te van a establecer, si eso, no establecen nada, haciendo el papel, el manga, el lagarto, no hacen ni mierda, están ahí, claro, están con la estufita, ahí con el culito, no hacen ni mierda, claro, bien, te gustaría agregar algo más, bueno, don Josuelo, eh, yo quería agradecer, por la oportunidad que me da, para poder expresarme, eh, y que la gente sepa, o así, que, no hay que discriminar, eso yo le decía así, así lo que, no hay que discriminar, pero está mal, eso, está mal porque es algo feo, que no ayuda así, así, toda la sociedad, yo prefiero un millón de veces, o dos millón, prefiero dos millón de veces, agachar la cabeza, antes de discriminar a alguno, porque, por más negro y tape, que sean algunos, vamos a decir, no hay por qué discriminarlo, tenerlo así de menos, porque, tampoco uno es negro, pero es persona también, bueno, muchas gracias, muchas gracias, eh, muchas gracias, no, no, compa, eh, la queda para tomar algo, bueno, realmente preocupante, el testimonio de este joven, a quien una barra, le destrozó, literalmente, eh, su rostro, una boludez, José Lo, estamos en el aire, pero justamente, estamos en el aire, y vos lanzás esta nota, que, incongruente, con este tarado, que no sé de dónde lo sacaste, no, 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 seguimos en Noticias 4, no, no, seguimos, pero no, Lucía, Lucía, la puta madre, dejame joder, no, seguimos, vamos, vamos, mario, ahora a... No quiere novio, quiere vacilar Una rocha copada, que siempre anda sola En el baile con los pies se importa mi viola Ella mueve la pita, ya todo descontrola